Iniciamos esta jornada de viernes 4 con la conferencia Los Desechos Tecnológicos, ¿Nos Preocupan o Nos Ocupan? A cargo del gerente de ASIAP, Carlos Gera. Licenciado, arriba. Gracias, gracias. Qué bueno que tenés amigos, eh. Que tienen fe, que tienen fe. Bueno, bueno, eso es importante, importante. Bueno, como decía Carlito, la idea era un poco seguir conversando del tema de los Desechos Tecnológicos. Desde ASIAP, ustedes saben que hace años que venimos trabajando sobre estos temas, que venimos insistiendo que, bueno, que en cada oportunidad que tenemos en los eventos que hacemos, tratamos de ir mechando esto. En la página web, cada tanto, vamos publicando algunas noticias referentes al tema de los Desechos. Más que nada, entre otras cosas, por lo menos, para seguir dejando, ¿no? Esa luz encendida y seguir evangelizando un poco sobre este tema que creemos que es bastante importante. que en los últimos años hemos tenido, las organizaciones ya empiezan a preocuparse bastante por estos asuntos. Empiezan a generarse desechos que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Entonces, lo que antes era solo una preocupación, ahora pasa a ser un problema real de muchos, ¿no? que hacemos con todos sus equipos que quedan por ahí, que de alguna manera empiezan a ocupar metros cúbicos de depósitos y, bueno, sabemos que está mal tirarlos, pero tampoco nos queda muy claro qué hacer con ellos. Los desechos tecnológicos, básicamente, digamos, son un problema real. El tema es que sabemos que tienen un impacto bastante negativo sobre los temas medioambientales. Básicamente, todos los desechos tecnológicos, y digo, no es nuevo esto, lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, tienen una cantidad de contaminantes importantes, sobre todo los que se conocen como metales pesados. Cadmio, Maganeso, Mercurio y algunos más. Tarde o temprano, cuando esos desechos tecnológicos se hacen una mala disposición, esos desechos tecnológicos terminan en los vertederos municipales. Esos metales pesados, particularmente, terminan inevitablemente en los cursos de agua, en la tierra. Son esos casos donde, después uno escucha a los especialistas en los temas de salud, dicen, bueno, después para recuperarse el medioambiente de esa contaminación, con los metales pesados tienen que pasar tantas decenas o tantos cientos de años para que eso se termine desactivando y termine siendo inocuo para el medioambiente. Los problemas de salud pública en estos temas son un tema bastante importante. O sea, están muy bien documentados, por lo menos en términos de salud, en términos médicos, cuál es el impacto de esa contaminación ambiental, particularmente mentales pesados, pero no solo mentales pesados, sino los procesos de extracción de algunos materiales, de los residuos tecnológicos, muchas veces pasa por hacer quemas, grandes quemas a cielo abierto, de los residuos, ponen los amaratos a hacer unas quemas fenomenales en algunos lugares, eso genera humo, vapores tóxicos, todo ese material que sin lugar a dudas termina en el suelo, pero en ese lugar lo están vaporizando, hay gente que está tirando permanentemente eso, en condiciones bastante jorobadas de trabajo. Entonces decíamos, es un problema real. Por otro lado, es un problema actual, es un problema que lo sufre el mundo, pero también lo sufrimos nosotros. O sea, nosotros acá en Uruguay podríamos estar desechando, y dice, 7 kilos por persona por año. Si bien no existen estadísticas reales de esto en Uruguay, nadie lo ha medido, y eso en particular es un problema. Podríamos suponer que con la penetración que tiene la tecnología en Uruguay, sobre todo por iniciativas como el Plan Saibal, podríamos estar en valores similares a lo que son economías más desarrolladas. Si eso fuera así, estaríamos con esos 7 kilos por persona por año. Que en una población de unos 3 millones, haciendo números gruesos, porque los errores en esto son importantes, evidentemente son todas suposiciones, nos daría la friolera de 20 mil toneladas por año de desechos tecnológicos en Uruguay. Eso es una cifra enorme. Uno trata de imaginarse todo eso junto y parece como que demasiado. De todas maneras, cuando uno ve números internacionales, están en consonancia con números de otros lados. Greenpeace hace un tiempo tiraba ahí algunas cifras también de cálculos estimados, que decía, en el mundo se desechan alrededor de 50 mil toneladas de desechos tecnológicos por año. Y ya cuando uno empieza a hablar de decenas de miles de toneladas, evidentemente es mucho más difícil hacerse una idea, una imagen, de cuánto implica todo eso. Entonces, para tratar de graficar ese concepto, Greenpeace decía, bueno, si nosotros agarráramos todos esos desechos tecnológicos y los pusiéramos en los vagones de un tren, por ejemplo, ese tren prácticamente cubriría la circunferencia del planeta. Y eso, todos los años. Todos y cada uno de los años. Y el problema además va a ser creciente, porque el uso de la tecnología, ahora lo vamos a ver, es que evidentemente no va a tender a proceder, al contrario, cada vez va a tender a profundizarse más. Entonces, como resultado de eso, es un problema actual. Es un problema actual y es un problema creciente, como decían. O sea, ya no se discute si la adopción de la tecnología sí o no. La tecnología está, la tecnología vino, la tecnología se va a quedar. Ya forma parte de nuestra vida, forma parte de la cultura. Estamos acostumbrados a usar tecnología. Cada vez vamos a usar más tecnología, eso está clarísimo. Para nosotros es un ahorro de tiempo, es comodidad. No estamos dispuestos a sacrificar ni nuestro tiempo ni nuestra comodidad. Hemos opinado incluso términos como nativos digitales. Los niños que ya nacen en ámbitos hipersaturados de tecnología y cada vez va a haber más. Hablan de la estructura de tecnología wearable, que uno usa la tecnología, se la pone encima, sensores por todos lados. Sin lugar a dudas, el tema del uso de la tecnología, si bien está bastante difundido y bastante inmerso en nuestra vida cotidiana, cada vez va a ser peor eso. Cada vez vamos a tener más tecnología. Por otro lado, además del tema de la penetración, se da el otro efecto y es el tema de la obsolescencia. Mayor penetración, pero también una obsolescencia más rápida. Cada vez, o más que cada vez, pero los tiempos de vida útil de los aparatos tecnológicos, electrónicos, eléctricos, se han reducido drásticamente. Algunos de nosotros, no todos, pero algunos se acordarán cuando uno era chico y en la casa había un teléfono, aquel teléfono de disco, y en esos casos sí, era tecnología, pero esos teléfonos de disco eran para 30, 35 años duraban un teléfono. Una heladera era para toda la vida. Un televisor, 20 años. Un telefunke. Un telefunke. Un televisor, de repente en una casa, duraba hasta que dejaba de andar 20 años, 25 años. Ustedes piensan, por ejemplo, cuántas veces han cambiado de teléfono celular en los últimos 15 o 10. Un teléfono que ya como que lo tenemos asumido que su vida útil rara vez supera los dos años y que a los dos años vamos a estar cambiando el teléfono móvil. Pero ya no es uno por familia, es uno a nosotros, uno a nuestras parejas, nuestros hijos, y cada vez a más temprana edad empiezan a ser usuarios, por ejemplo, de la tecnología móvil. Entonces, si uno se pone a ver toda esa tecnología que nos rodea y cuál es el tiempo de vida útil promedio de esa tecnología, nos vamos a encontrar con que de repente no es tan loco pensar en esos 7 kilos por persona por año. Hoy en Uruguay. Ni que hablar en un año previo al mundial, ¿no? No, con el tema de recambio de televisores, no necesariamente porque están rotos, sino por un tema de high definition, con no sé cuántos puntos, con no sé cuántos puntos, con un tema de pulgadas, como decía Luis ayer, ¿no? Parece que en algunas cosas tamaños importa y sin lugar a duda que una pantalla de televisión para ver un partido de fútbol ni que hablar. Entonces, evidentemente es un problema. ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos de este problema? Como todos los diagnósticos, siempre tenemos cosas que evaluamos como positivas, pero bueno, pero también cosas que son negativas. Evidentemente que sí. Primero reconocemos como un tema positivo el reconocer el problema. O sea, sabemos y entendemos que es un problema. ¿Sí? Por algún lado, los psicólogos dicen bueno, el primer paso para resolver un problema es reconocer que lo tenemos. Y este caso no es la excepción. Sin lugar a dudas que, para estar en condiciones de pensar en algún tipo de solución, tenemos que reconocer que el tema de los desechos tecnológicos es un problema. Por otro lado, también, consideramos como algo positivo el hecho de que exista preocupación en ciertos ámbitos. O sea, nosotros desde la asociación, ya hace muchos años que estamos metidos en esto, que estamos tratando de incentivar el tema y de difundir estos temas. La primera vez que hicimos algo público con esto fue en la GIAP del 2006. Ya hace ocho años. ¿Sí? Parece una eternidad, pero bueno. Hicimos ahí, en una GIAP, una mesa redonda que tuvo particular difusión por una propuesta bastante creativa que había tenido Juan Grompone en ese momento. que, bueno, él proponía hacer un pozo en el basalto y enterrar todos los desechos tecnológicos, salió hasta en los diarios. Pero bueno, digamos, nosotros a partir de ahí venimos trabajando, venimos preocupados por este tema, venimos tratando de difundir, sensibilizar. Hay otras organizaciones que nos queda claro que también están preocupadas por estos temas, sobre todo organizaciones que tienen los problemas. Nos consta, en el caso de la OCE, en el caso de la UTE, permanentemente estamos hablando con ellos. Muchas de las intendencias, que dos por tres nos vienen y dicen, vos, ¿qué hacemos con todo esto? Realmente tenemos una cierta problemática. Y que de última no están tirando ni están desechando eso, pero tampoco tienen una solución real al problema. Tampoco se las hemos podido dar nosotros, evidentemente, porque no pasan solamente a nivel individual las soluciones. Por otro lado, y como aspecto negativo en ese diagnóstico que uno puede hacer, es que no hay una valoración real del problema. Y es un problema eso, ¿no? El tema de no tener una valoración real. Si hay algo que no lo tenemos medido, es muy difícil pensar en encontrar una solución. No sabemos cuál es el tamaño del problema del país. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que implica para resolver el problema. Si bien puede ser una buena aproximación esos 7 kilos por persona por año, y las 21.000 toneladas en términos genéricos, no hay ningún estudio serio realizado por nadie, ya no solo por nosotros, pero tampoco por las autoridades que les compete este tema, sobre cuál es el tamaño del problema. Y eso, sin lugar a dudas, es un escollo para buscar o encontrar soluciones. Por otro lado, falta dar sensibilización a los consumidores. Es decir, nosotros, como gente de tecnología, como gente que está en las empresas, y que vive el problema, y que entiende el problema de la tecnología, tenemos cierta sensibilización. Nos preocupa, venimos hablando de estos temas. Ahora, la pregunta es, ¿la gente en su casa, cuando se le rompió el celular, o cuando llega el momento de cambiar esa televisión, ¿realmente es consciente del problema potencial que tiene en las manos, de la capacidad potencial que tiene de contaminar? Yo creo que no. Yo creo que no. que hay mucha gente que no tiene muy claro cuánto va a contaminar eso que está tirando. Y por otro lado, también como aspecto negativo, es que no se han definido aún, o no han emprendido acciones concretas. O sea, sí se han hecho cosas, nosotros lo estamos haciendo. Antel nos queda claro que ha hecho alguna campaña de reciclado el PCS. Pero evidentemente son iniciativas, iniciativas aisladas, no están coordinadas entre ellas. No, no también, al arrancar de situaciones donde el problema no está dimensionado, no hay algún tema marco que guíe qué es lo que se debe hacer con todo esto. Entonces, son buenas iniciativas, sin duda, a nivel individual, falta coordinación, falta saber para dónde se va, cuáles son las políticas atrás de todo esto. Entonces, no dejan de ser acciones aisladas, que son buenas, pero son absolutamente insuficientes para poder resolver esto. ¿Qué pasa con las soluciones? ¿Qué pasaría con las posibles soluciones? Bueno, ahí tenemos un tema y es que no son ni fáciles ni obvias, ¿no? Porque si realmente fueran soluciones fáciles, obvias, o ya estuvieran implementadas en otro lado, como que sería más sencillo. Uno a veces piensa que el estar en mercados menos desarrollados o al haber países que están más desarrollados, uno puede beneficiarse de algunos aspectos de eso de estar un poquito más atrasado en el tema tecnológico, ¿no? Es decir, los problemas los tienen otros primero, los resuelven otros primero y después vemos cómo les fue e importamos la solución. Este no es el caso. El caso es que es un problema que lo tiene todo el mundo, todos los países, en algunos lados con mayor sensibilización a estos problemas y por supuesto mayor preocupación, están tratando de hacer cosas más coordinadas pero nadie tiene la solución final a esto. Nadie lo tiene bien resuelto en ningún lado. Por otro lado, todas las soluciones que se han intentado aplicar son antieconómicas. Es decir, nosotros reconocemos que cuando uno hace un procesamiento de esos desechos tecnológicos se obtienen ciertos materiales que tienen un valor económico. Incluso materiales o metales preciosos como el oro, está metido en la circuitería y qué sé yo, hay materiales que pueden tener un valor económico para poder de alguna manera reciclarlo, hacer algo con esos materiales. Ahora, el costo de la obtención de esos materiales es tan alto que el beneficio después de vender esos materiales es infinitamente menor que el costo de obtenerlo. Resultado, se genera una brecha económica entre el costo y el beneficio que hace que todas estas iniciativas de tratar de resolver el problema de los desechos sean antieconómicas. Y miren si serán antieconómicas que muchos países desarrollados prefieren donar entre comillas equipamientos que están cercanos a la finalización de su vida útil antes de que después tener que hacerse cargo de los desechos que se generan de ellos. Entonces, prefiero donarte algo que está que le falta un año de vida útil, llévatelo vos que termine su ciclo de vida útil con el año o el año y medio que le falta en tu mercado, yo me saqué el problema de arriba. Me es mucho más barato hacer eso que después ocuparme del desecho que generaría si me lo quedé un año más. Eso de alguna manera lleva a la necesidad de la dimisión de subsidios para financiar esa brecha. Cuando uno dice son actividades antieconómicas es mayor el costo que el beneficio no podemos pretender de que haya empresas privadas que inviertan en esto sencillamente porque no es negocio no es negocio invertir en los desechos tecnológicos por lo menos para empresas privadas. Ahora, esa brecha alguien la tiene que financiar porque el problema está, el problema es real y si uno saca el foco solamente del tema económico de corto plazo y agrega variables como contaminación ambiental y salud pública evidentemente son temas a los cuales el Estado debería preocuparse y son temas evidentemente que el Estado debería financiar la solución de esos problemas. De algún lado hay que sacar el dinero que es otro de los problemas que debe tener el Estado para de alguna forma dedicarlo a ver cómo podemos hacer para resolver esto. Pero ese dinero de algún lado hay que salir. Queda claro que son los Estados que tienen que invertir en esto no pueden esperar desde el sector privado la inversión o el grueso de la inversión y de alguna manera hay que buscar cómo se consiguen los recursos para poder resolver este problema de los servicios. Por otro lado se requiere un marco legal y un estricto control. ¿Esto qué hace referencia? Hace referencia a que estamos hablando de problemas serios. Hace referencia a que estamos hablando de problemas de contaminación ambiental y problemas de salud pública. Estamos hablando de que si tenemos ese problema entre manos tiene que haber una normativa bastante clara de cómo se manejan esos desechos cómo se hace la disposición de esos desechos cuál es el camino que tienen que seguir esos desechos a lo largo de su vida útil. Y por otro lado debe haber un control que también el control implica costos implica financiar el control porque evidentemente cuando es mucho más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien la gente las va a seguir haciendo mal. Si me es más fácil y más barato agarrar el celular que se me rompió y tirarlo a la basura que tener que ir en algún lado depositar el celular la batería por un lado el celular por otro evidentemente me va a ser más fácil tirarlo a la basura entonces hay un tema de no solamente de pensar de que la gente va a actuar bien y solo a conciencia sino que también de alguna manera va a haber que controlar ya no solo las personas sino las empresas. Más vale prevenir que curar digo eso es una frase archiconocida en este caso se aplica en un 100% ¿sí? Más vale prevenir que curar es decir siempre va a ser económicamente muchísimo más conveniente ocuparme hoy del problema que mañana tener que ocuparme del problema y de las consecuencias que generó el problema por no haberme ocupado a tiempo sin duda entonces hoy todavía estamos a tiempo de prevenir ¿sí? todavía no hay por lo menos a nivel de Uruguay casos sonados a nivel público de muertes o de problemas muy serios de salud como consecuencia directa de contaminación por desechos tecnológicos entonces no deberíamos esperar a que aparecieran esos problemas y que tengamos en las manos problemas de salud pública muy gruesos como hubo en algunos momentos por ejemplo con plombemia en algunas zonas y qué sé yo para poder pensar qué vamos a hacer cuando el problema no se explota entre manos todavía estamos en un momento donde podemos prevenir ¿qué podemos hacer? o sea agilizar los procesos en la definición del marco legal el marco legal es un tema es decir no hay una reglamentación que diga qué es lo que se debe hacer con los desechos tecnológicos no la hay a lo sumo lo que hay es un proyecto de ley que lo tiene la Dinama que por alguna causa lo tiene encajonado hace muchos años y que no sale de cajón por lo tanto no está aprobado y no se va a aprobar no hay expectativa que se apruebe ¿por qué no se ha hecho? digo no nos corresponde a nosotros decirlo pero probablemente sea por problemas de recursos es decir la Dinama son poca gente tienen pocos recursos destinados a todos estos problemas han hecho algunas cosas o sea han reglamentado el tema de los desechos hospitalarios han reglamentado el tema de los desechos industriales han reglamentado el tema de los desechos domiciliarios que no son poca cosa que también son importantes que también tienen que ver con el medio ambiente y con el tema de salud pero estos no les han indicado el tiempo ¿si? y nos preocupa en definitiva porque incluso reconocido hasta por ellos mismos que no tienen estudios serios para dimensionar el problema entonces es un proyecto de ley que no lo ha visto prácticamente nadie por un lado y por otro lado un proyecto de ley que pretende resolver un problema que no está dimensionado entonces es como que es poco creíble que ese proyecto de ley ya escrito hace unos cuantos años y no no este no llevado adelante pueda resolver alguno de los problemas por lo menos por ahora por otro lado digo sin tratar de cargar la tinta la dinama digo sabemos que la dinama tiene una serie de problemas y que últimamente este ha estado en el ojo de la tormenta varias veces ¿si? empezando hace un poco un tiempo atrás con aquel tema de si UPM Bosnia contaminaba o no y el problema es diferente con los amigos argentinos y todas esas historias poco tiempo después con el tema de la calidad del agua el problema de la cuenca de Santa Lucía el vertido agrotóxico y no sé qué historias más y siempre parece que el poco va a la dinama ¿no? es decir pero y usted no se le pone que estaban controlando eso ¿no? ahora y últimamente con el tema de aratilime minería de megaminería cielo abierto y no sé qué historias más o sea me da la impresión que para los problemas que tienen entre mano que hoy en día todos los proyectos tienen o por lo menos preocupa el impacto ambiental de los proyectos como que tienen pocos recursos destinados a eso y eso es un problema también ¿si? pero bueno pero la realidad es que todavía este tema está demasiado en pañales en la interna de la dinama por otro lado ¿ya? ¿qué es lo que se puede hacer? bueno hay que definir quién se hace cargo y cómo hasta que aparezca la solución final hasta que no definamos cuál es la solución final tenemos que ver qué hacemos con lo que ya tenemos y con lo que vamos a ir generando hasta que tengamos la solución ¿si? porque por más que este que no queramos la gente de las intendencias la gente de la OSE la gente de la UTE sigue teniendo galpones con equipamiento viejo en desuso que no anda que no funciona más y tenemos que dar una respuesta ¿qué hacen con eso? por ahora la respuesta fue la más fácil ¿no? sigan amorranando porque si los tiramos es una macana medioambiental entonces sigan juntando y veremos qué pasa por un lado ahora eso se lo podemos decir a una intendencia ¿si? que tiene un galpón o que puede disponer de galpones para hacer eso más allá del costo en metros cúbicos y en manejo de esos desechos ahora cuando a nivel doméstico alguien se le rompe la heladera podemos decir no hay problema comprate otra pero la que tenés guardala ¿si? porque es una macana que la tire cuando cambió el televisor está bien podés llegar a poner hasta un televisor por habitación hasta en el baño si querés pero llega un momento que si no anda no anda algo tenés que hacer con él entonces a nivel doméstico es mucho más difícil convencer a la gente de guardarlo y no lo tires o sea hay que definir o habría que definir algún mecanismo de qué hacemos con todos esos desechos que ya tenemos y que se van a seguir generando hasta que no encontremos la solución final a este tema o hasta que no nos pongamos de acuerdo ¿si? qué tipo de solución le vamos a dar a todo esto bien atado a esto ¿no? definir el protocolo un protocolo bastante claro de qué es lo que debe hacer quien quiera hacer las cosas bien ¿si? quien quiera hacer las cosas responsablemente desde el punto de vista ambiental yo tengo que poder decirle a la gente bueno cuando a vos se te rompe el celular con el celular tenés que hacer esto ¿si? como hubo una campaña que lamentablemente cayó en desuso no sé si ustedes se acuerdan con el tema de las pilas y baterías ¿si? estaban los comedores de pilas en ciertos lugares públicos y vos tenías las baterías que se desgastaban y vos sabías que no estaba bueno tirarlas a la basura guardatelas cuando vayas al supermercado tenés un depósito para tirar las baterías y que de alguna manera todos creíamos o queríamos creer de que alguien iba a hacer algo más razonable con esa batería y supongo que sí que algo se hacía ¿si? el tema es que por alguna extraña causa eso se dejó de usar digo yo ya no veo más comedores de baterías por todos lados no sé qué están haciendo ahora con eso ¿si? ¿las estaciones de ANCAP siguen teniendo? bien 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 eso es una buena noticia eso es una buena noticia no sé si todo el mundo la sabe yo por lo menos pensé que ya el tema de las baterías había caído totalmente en desuso otra de las cosas que podemos seguir haciendo más difusión y sensibilización o sea tratar de que la gente realmente entienda la gravedad del problema que tenemos entre manos que entienda que tenemos una bomba de tiempo que tenemos como en los juegos de ayer esa papa caliente en la mano que viene inflándose y que en algún momento va a explotar y que cuando explotó perdí entonces tenemos que tratar de seguir sensibilizando 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 gente explicando cuáles son los problemas explicando cuáles son las posibles consecuencias a nivel de salud pública a nivel de medio ambiente de todo esto y bueno en principio no mucho más que esto pero espero haberse la hecha media corta básicamente lo que buscábamos con esto era seguir manteniendo el tema vivo por otro lado en la medida que la gente esté consciente de la problemática es la propia gente que después va a presionar nos va a presionar a nosotros como institución del Estado pero también va a presionar a la Dinama y evidentemente tarde o temprano los políticos van a tener que reflejar esa presión social de alguna forma es decir nos están reclamando de que algo tenemos que hacer con esto me están preguntando qué hago con todo esto dónde lo tiro dónde lo pongo hay que definir protocolos hay que definir si a dónde vamos no sé si alguien quiere hacer algún aporte más que pregunta Mariano alguien tiene alguna ¿cómo que se usaba para regalar? al igual que todas las intendencias sabemos todos quién recoge la basura ¿no? todo el país somos las intendencias y como tú decías tenemos ese problema inclusive perdón voy a apagar el celular la pregunta es no hay nada no solo del marco legal no hay nada que diga cómo hay que encargarse de esa basura tecnológica qué hay que hacer tenemos reportes de muchas empresas que inclusive algunas te cobran por llevarse la basura tecnológica y otras te pagan por llevarse la basura tecnológica ¿cómo las intendencias con ese problema y con esas empresas si incurrimos en un error o si incurrimos en algo que no? con esto tenés varias cosas primero preocupate cuando una empresa te pague por llevárselo ¿sí? porque como te decíamos hoy cualquier proceso o cualquier iniciativa de intento de recuperación de residuos tecnológicos es antieconómico si a eso le agregás de que te pagan por el residuo tecnológico se vuelve la ecuación muchísimo más antieconómica ¿sí? ahora cuando hablamos de antieconómico ¿a qué nos referimos? nos referimos a que de alguna manera vos haces un proceso razonable para obtener esos materiales digamos de los desechos ¿sí? el proceso razonable me refiero que no es que los tires todo ahí alguna pila le he hecho un poco de ¿no? de que no sé y los prendo fuego y después me quedo con el cobre por un lado y con digo porque así es muy fácil entonces si a vos te pagan por llevártelo supone que no deben de estar haciendo una disposición final razonable de eso después tenés lo que te cobra y que básicamente nosotros desde la asociación hemos tenido contacto con empresas que lo hacen hemos conversado con empresas que son usuarios de ellos y ahí tenés un problema que raya casi si querés lo psicológico ¿no? entonces voy a decir yo puedo suponer de que como hay una empresa que me cobra lo está haciendo hace una correcta disposición de esto entonces me quedo emocionalmente tranquilo de que estoy haciendo las cosas bien les pago para que lo lleven y ya deja de ser mi problema ahora la pregunta es ¿en qué medida nosotros les podemos exigir a ellos alguna especie de certificado o certificación de que realmente están haciendo las cosas bien quien debería darles probablemente esos certificados nuevamente es Dinama ¿sí? ¿eh? o la sin tendencia de repente ¿sí? claro que es primero huevo y la gallina ¿no? ellos vienen y dicen ¿cómo querés que lo hagas? yo hago lo que vos me digas ¿qué hago? ¿sí? yo hago lo que vos me digas ¿eh? Carlos Carlos ¿sí? ¿qué? que Carlos te comento algo este no sé tenemos todo un trabajo al respecto y yo fui a visitar a una empresa que se dedica a procesar la basura tecnológica y hay un tema que vos estás diciendo muy importante el Estado para el caso de los monitores tiene que pagarle a esa empresa pagarle a esa empresa este alrededor de 50 dólares por monitor para llevarlo y ese y ese pago implica que esos monitores yo vi el trabajo que se hace con los monitores pero cuento la otra parte los ponen sobre maderas en palets separados cada sector una madera hasta cierta altura envueltos en nylon y en contrapartida de eso las empresas lo hacen eso porque tienen que llevarlo en barcos que pasan y los tienen que llevar a Suiza o Inglaterra que son los únicos lugares que aceptan esa basura tecnológica el único tema de eso es que en realidad la empresa te entrega un certificado que tu embarque de los mil monitores ahora tenemos más de mil largos monitores para se echar te da un certificado que esos mil monitores fueron claro la única diferencia es que y es la pregunta que yo hice es certificado esos mil para mil no 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 te dice en ese certificado que cada serial number de monitor es el tuyo con lo cual el certificado puede ser valido para 50 para todos los clientes o sea yo exporto mil o re-exporto mil monitores de desecho me dan un certificado por mil y se lo presento a la voz y se lo presento a la intendencia y lo hago valer por 10 mil de repente ahí está el tema digo comento esto porque yo hice las preguntas para complementar el trabajo que hacemos en ACIAP del tema creo que es un tema que es en ese sentido de repente no costaría demasiado identificar si está bien yo te lo te lo pago para que te lo lleve porque evidentemente la única manera de si vos vas a hacer eso si vas a tratarlos correctamente si los vas a re-exportar a Inglaterra o a Suiza para que haga una disposición final decente de esos monitores está bien te pagaré los 50 dólares por monitor ahora si vos en esos casos le exigís que en el certificado aparezcan los números de serie de los monitores que estás exportando bueno por lo menos sabés que esos monitores evidentemente van a tener ese destino primero y segundo que esas empresas no van a poder hacer valer ese certificado para vos y para todo el mundo entonces exporto mil bien para poder mostrar un certificado y los otros de repente no sé qué hago con ellos bueno el tema este no sé cuántos años hace que no estamos hablando sí y que hemos adelantado hay interés del gobierno creo que no digo mira existe existe algo de preocupación en el tema sí algo de preocupación existe preocupación en el tema a ver pero el medio ambiente parece que no es la preocupación hay este no yo creo que el medio ambiente la gente está preocupada el tema es que volvemos al título de la presentación solo nos preocupamos o además nos ocupamos este creo que estamos todos preocupados porque digo por lo menos en estos ámbitos que nos movemos en el ámbito de la tecnología la preocupación es real después también ojo es socialmente correcto estar preocupado por temas medioambientales entonces a quien le pregunte ¿qué opinas del tema de los desechos tecnológicos? te va a decir oh estoy muy preocupado el tema la pregunta es ¿qué hacemos después? ahora si vos me decís a raíz de todo esto que estamos hablando si podemos encontrar por lo menos nosotros seguir con lo que es difusión si a nivel de las intendencias si a nivel de las intendencias empiezan por lo menos a decir definir mecanismos con las empresas que están haciendo la gestión de los residuos ¿si? para exigir que les den algún tipo de certificación de que hacen algo realmente razonable con esos desechos y que no hacen una quema a cielo abierto por ejemplo ¿si? si seguimos presionando por ejemplo a la gente de la dinama para que en algún momento alguien escuche y pase estos temas en limpio y aparezca algún tipo de regulación al respecto o tratamos de colaborar si de repente digo y estoy tirando ideas nada más ¿no? si de repente en proyectos como el Conecta 2020 y la Plataforma Tecnológica Uruguaya encontráramos a varias personas o varias instituciones que están preocupadas por el tema y hay mucha investigación para hacer hay mucho para aportar en este tema y podemos armar de repente un grupo de trabajo que tenga relación con alguna Plataforma Tecnológica Europea Universidades Afuera y ver ¿no? de un punto de vista más activo más proactivo que es lo que podemos hacer con estos temas creo que estamos dando por lo menos pasos en la dirección correcta ¿si? 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 nosotros llevamos esta inquietud el medio ambiente la dirección de medio ambiente de Río Negro resultó que venía bregando por eso y no le dábamos bolilla de ningún lado y ahora lo que logramos es que no nos dejan tirar en los basureros los equipos los tenemos que guardar en un galpón porque tampoco sabemos qué hacer con ellos allí el tema medioambiental hoy por hoy es un tema que está flor de piel de toda la gente entonces si bien se entiende es todo un tema económico porque además tampoco es prioritario porque tenemos los glifosatos tenemos el vertido de fertilizantes a los arroyos bondia que es sospechada siempre aunque siempre demuestra que no tiene problema pero es un tema económico y que cada vez es más importante y hoy por hoy las intendencias de la zona nuestra están tratando de tener un basurero pero no solo del basurero normal que ya no nos supera las capacidades que tenemos de administrar esa basura y es un tema complicado que no tiene ningún brillo político entonces es difícil de solucionar no hay soluciones a corto plazo que alguien pueda beneficiarse políticamente de haber resuelto algo son cosas que van a llevar tiempo el problema es cuando esto si esto se llega a destapar antes hoy decía yo hoy decía que bueno que de alguna manera teníamos una ventaja aquello de más vale prevenir que curar y es que todavía no teníamos o por lo menos no teníamos conocimiento de gente que se hubiera muerto por el tema de los decisiones psicológicos eso si bien uno lo plantea tan libre o tan livianito el cuerpo hay aquí unos estudios de la cátedra de la toxicología de la facultad de medicina de la universidad de la república que no estoy tan seguro de que de que sea tan así ya hay ciertos estudios de que es lo que pasa con los con los sugadores y con quienes van levantando todo esto de los contenedores de los de los contenedores de basura a nivel doméstico y que se yo de que hacen con estas cosas si ustedes no se olviden que hasta hace un tiempo uno de los productos de exportación de Uruguay era el cobre si y nosotros no producimos no producimos cobre de algún lado sale ese cobre ese cobre evidentemente salía de cables que se robaban de una cantidad de cosas como sacas el cobre del forro el cable prendiendo el fuego si entonces está generando una contaminación brutal de eso pero lo que yo quería redondear el tema es que instalar este tema en una mesa de discusión ya es bastante entenderlo como un problema sobre todo en elementos como estamos diciendo que son difíciles de desprenderse por uno mismo porque tirar el celular ¿quién lo tira realmente? que se lo doy al más chico que lo tendrá al final hasta un bebé termina con un celular porque igual que los monitores siempre los guardamos hasta que estamos viendo que no tiene sentido guardar ahí va a empezar el problema real donde se suma el problema empresarial de las organizaciones públicas y privadas con los problemas domésticos donde todo el mundo tiene exceso de basura tecnológica y algún lado tiene que hacer algo con ella entonces eso es lo que yo decía si nosotros pudiéramos aunque más no sea de qué hacer con eso mientras tanto ya sería un buen paso en el camino correcto yo desde el año pasado cuando el año pasado cuando nos fuimos acá nos fuimos todos bastante preocupados por el tema de los desechos tecnológicos y yo agarré el químico del hospital y le pedí la fórmula de qué ácido tenía que comprar para y probé o sea agarré agarré unas tarjetas de red unos celulares y lo y lo se lo comió y flotó quedaban flotando los metales después me dio la solución para neutralizar el ácido y volcarlo en pero ya tenemos un laboratorio de investigación no o sea es bien fácil porque dentro de los contactos hay oro o sea cuál es el tema que el ácido no es barato o sea vale 100 pesos al litro 150 pesos al litro y para sacar oro para pagar eso o sea no sé si pagó el ácido claro eso es lo que decíamos lo antieconómico de las soluciones muchas veces igual algo en Uruguay se está haciendo porque el otro día venía por Magallanes casi Fernández Crespo y hay un un comercio que te compra placa madre procesadores o sea cómo cómo los reciclan no sé pero o sea por algo los compran o sea están comprando parte del desecho después mucho tiene plástico por eso te digo o sea si vos te fijás por ejemplo qué pasa digo esto es un como decía hoy no está bien resuelto casi en ningún lado del mundo pero hay sobre todo en países del tercer mundo en lugares como India o cosas por el estilo que se han vuelto por poco dinero a receptores de basura electrónica del resto del mundo vos te fijás y buscás en internet y vas a encontrar fotos y vas a encontrar videos de enormes extensiones abiertas ¿sí? con pilas y pilas y montañas ya no pilas de basura electrónica y gente descalza sin ningún tipo de protección haciendo grandes fogatas para lo sacan con fuego que es lo más barato que es lo más barato entonces vos decís y ahí y bueno de repente les dan 100 dólares por recibir no sé cuántos kilos de porquería y ellos con este con un poquito de nafta o qué sé yo ya obtienen algún beneficio lo que pasa es que esa gente si lees un poco más vas a ver que el promedio de vida de esa gente es absolutamente bajo incluso se dan cosas tan locas como por ejemplo que cuando les llegan los televisores que les llegan por camiones y camiones de Europa fundamentalmente los tipos de dicen esto funciona todo y andan todos los televisores ya son desechos sin dejar de funcionar les andan todos los televisores cualquier televisor estamos hablando del televisor ya ni siquiera estuvo televisor de plasma que ya son tres tecnologías para atrás a nosotros hasta hace poco nos vendían eso así que si si no pará hasta hace poco no si vos hoy vas a algún comercio en el centro de Montevideo todavía conseguís pre certificado no 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 te digo si vos hoy vas al centro de Montevideo de algún comercio bastante conocido conseguís todavía televisores RT muy barato pero los conseguís ahora eso nosotros de alguna manera podríamos tratar de sacar aunque más no sea un decreto ni siquiera una ley con todo el problema resuelto podríamos hacer algo para sacar un decreto para que no se traiga más RT por ejemplo o que los plasmas ya no vengan más ya tienen tres generaciones para atrás son más contaminantes que los de LED podríamos hacer algo si no sé quedan las las interrogantes quedan medio planteadas bueno me parece que nos pasamos si alguna otra pregunta el correo tenía algo para decir que me habían hecho una consulta ibas a contar que era lo que estaban haciendo ustedes bueno dime tienes la palabra lo que no tienes es el micrófono ahora juntamos palabra y micrófono hola bueno este desde el año pasado que habíamos hablado lo que estaba haciendo el correo en materia de desechos tecnológicos cuando decíamos que el correo se las estaba entregando a una ANG que era gratis venían y levantaban todo el material hemos tomado conciencia realmente de lo que estábamos haciendo en definitiva que era tirar la basura para afuera de alguna forma hoy por hoy el correo está trabajando con una empresa que es la misma que trabaja la gente de OCE pero acabamos de tener un un pequeño una pequeña conversación ahí y nos dimos cuenta que en algo está fallando porque a ellos le dijeron que los desechos tecnológicos los monitores van a Suiza o a Inglaterra a nosotros nos dijeron que los mandan a Letonia nos están cobrando mil pesos por monitor IVA incluido para levantarlos los otros desechos tecnológicos llámese CPU discos duros todos los dispositivos electrónicos que puedan llevar están cobrando 10 pesos masiva por levantarlos lo bueno sería ahora nos estuvimos juntando con el compañero de OCE para realmente exigirles exigirles que nos muestren los certificados de hacia donde realmente van esos desechos y que no vayan realmente de repente van a Letonia y van a un basurero común y si es posible identificar la serie de los monitores o que se yo la intención del correo es realmente preocuparse y por nuestra basura por la basura que producimos y bueno estamos trabajando en eso la prueba lo da que estamos tratando de confiar en esta empresa esta empresa es Huerva ellos nos dijeron que tuvieron 5 años para conseguir los permisos ante la Dinama y la Intendencia Municipal de Montevideo para que les permitieran trabajar con los desechos no sé cuáles son el tema de los permisos que necesitan realmente que exige la Dinama y que exige la Intendencia no sé en términos de exigencia lo que sí me queda claro es que cuando vos traes por ejemplo monitores de afuera y esos monitores de alguna manera están andando vos los entras al país como equipamiento tecnológico usado pero equipamiento tecnológico cuando vos estás desechando esos monitores o esos equipos y los tenés que mandar a algún otro lado vos no los exportás como equipamiento tecnológico lo exportás como basura tecnológica por lo tanto es basura altamente contaminante el costo de exportación de eso es altísimo con respecto al costo de traída yo traigo un contenedor de equipos y tiene un precio ahora si estoy exportando basura tecnológica contaminante bueno el costo de exportación es brutal el barco tiene que seguir una cantidad de protocolo de seguridad si vos no tenés permiso de tus entes reguladores para poder exportar eso no te lo van a dejar exportar aunque quieras entonces no sé en qué consistió los permisos o qué tipo de controles hace la dinama para tener y mantener esos permisos y por otro lado ese barco tiene que pedir permiso en todos y cada uno de los puertos los cuales recala y va a parar justamente por el contenido peligroso que lleva los seguros probablemente que se aplican en ese tipo de mercaderías peligrosas son altísimos entonces por eso se justifica el costo alto de exportar los desechos tecnológicos ahora qué les exigieron y qué es lo que les piden para seguir manteniendo el permiso para hacerlo no tengo idea yo creo que perdón que nos interrumpa yo creo que estamos ya dando vuelta sobre sobre lo que se ha dicho sobre un tema repetido es mi obligación tratar de mantener el horario de estas charlas y como la charla siguiente como la charla siguiente también tiene que ver con el tema yo diría que Juan ya se fuera preparando para seguir y ya seguimos de corrido para aprovechar un poco el tiempo y después cualquier cosa modera Juan de ahí en adelante dale no para terminar digo estaba escuchando ahí la intención de de repente formar un grupo de trabajo ya que decían que la INAMA tiene un anteproyecto de ley ahí en los cajones guardados y que realmente no le han dado bolillas porque no tienen una información que pueda dimensionar el problema que tienen los desechos tecnológicos digo de repente la propuesta que tiraría ahí sería la posibilidad de formar un grupo de trabajo acá dentro de la asociación de informáticos con todas las instituciones representativas que participan e invitar a otras que no han participado y realmente creo que nosotros estamos en condiciones de cada institución de hacer un relevamiento de los desechos que generamos y con esa información comenzar a trabajar a nivel de dinama a nivel de gobierno y poder brindarles toda esa información para que empujar un poco a ver si ese anteproyecto sale u otra cosa puede salir un marco legal realmente que podamos tener desde ya cuenten con el apoyo de la asociación es decir la asociación es un tema que le importa y le interesa lo venimos como decía hace años manejando si hay interés de hacerlo y hay gente que está dispuesta a poner parte de su tiempo y por parte del correo estamos dispuestos a hacerlo estamos dispuestos a darles una mano a generar un ámbito para que esas discusiones y esas conversaciones sean reales o virtuales se den así que digamos si realmente hay interés y nos hace saber y generamos algún acuerdo dentro de la financiación o cosas por lo menos para abrir algún ámbito de discusión y si se llega a algo o se avanza en algo tenemos la GIAF para poder discutir qué es lo que se está haciendo digamos tenemos por lo menos un par de besos por año para ir haciendo un seguimiento de cómo vamos avanzando con estas cosas ahora la iniciativa para eso tiene que estar más de parte de ustedes que de parte nuestra muy bien bueno gracias bueno aplausos aplausos un par de besos